Continúa pura emoción el Torneo Clausura. El sábado desde las 16 horas, la previa y el encuentro entre Racing y Fenix. A las 18.30 horas, desde el Parque Central, la antesala y el choque Nacional Wanderers. Luego, las repercusiones y el repaso de los partidos. Disfruta de cada detalle de la tercera fecha del Torneo Clausura, por la pantalla de BTV. ¡Gracias!